Para que la víbora se llevara la victoria y empatara el marcador en esta rivalidad. Con esto concluye Backlash 2020. Espero les haya gustado los resultados. Y este tipo de formato más narrativo y enfocado hacia los resultados. Ya saben, denle like, comenten su opinión del video y del evento. Ven el video de 30 entradas de luchadores de otras compañías en W2K20. Y suscríbete al canal si no lo han hecho. Mi nombre es Marty, es de Luchalandia y nos vemos en la próxima. Adiós.